Música Soy de asombra y si te digo lo que fuiste Un grato con mi pobre corazón Porque el fuego de los hijos son los negros Alucinaron el camino de otro amor Y me gusta que te adorabas tiernamente Me he donado como lo que me sentí Y me he molestado con las alas de la vida Y me he perdido con la locación de mí Amores y amores, compartí lo que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contestar Que te agregaste mal, mi cariño, tan sincero Lo que por días que no me cumple nunca más Amores y amores, si dejaste de quererme No hay que dar lo que la gente de su hermosa te dará Que no puedo decirle que como hombre cambia mi suerte Seguramente de mí que nadie sepa mi sufrir Que no puedo decirle que como Mustang Que no puedo decirle que como Mustang Que no lo que estuviste Yo era el hombre si me invito lo que fuiste Mis grato con mi pobre corazón Porque después de tus lindos ojos negros me gustaron en el camino de otro amor Y me gustan que te adorabas firmemente, me adoraba como nunca me sentí Por pobreza después de hacer ese destino, si te quedas volando porque yo me vi Amos en mis amores, amas mío que me hiciste, que no puedo confundarte sin poderte contestar Eres la leche nana y cariño tan sincero, lo que conseguirás que no ha de nombre nunca más Amos en mis amores sin dejarse de querer, no hay lugar a lo que la gente no nos sentará Amos en mis amores, amos en mis amores, no hay lugar a lo que la gente no sepa sufrir Amos en mis amores, amos en mis amores, amos en mis amores, no hay lugar a lo que la gente no sepa sufrir Amos en mis amores, amos en mis amores, no hay lugar a lo que la gente no se enterará Amos en mis amores, amos en mis amores, no hay lugar a lo que la gente no se enterará Amos en mis amores, 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 amos en mis